15 minutos duración de partida 15 minutos vida no duración de partida mira chécate en el directo eh pues ya ya ponte listo buscan buscan mi nombre wey no te lo envío lo envío no aparece aquí espérate no me pegues todavía te voy a mandar si el mea todavía tiene carga toma ahí está ah wey calma la calma la calma la ah ha sido malo wey tiene 51 vidas si si mira el perro au es a lo malo qué peo au mira el perro j Tirarán llenos del precipicio Creo que me voy a morir Toma Uuuuuh No 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 Ya güey relájate ya no voy a hacer nada Ya no voy a hacer nada Si man ahora me parece que hay una persona Este me El guapote Ah Ya me estoy cansado Me estoy cansando de pegarle al aire güey Uuuuh No si Diego no llegué Uuuuh 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 Güey quiero hacerme mi ataque especial Uuuuh Un perrón Espérate güey Déjame Déjame ir Ya pues Un accidente Güey güey Todavía ni he hecho mi presentación güey Sin nada güey Así mero Múr Hope No Huit Ugh Jeje estuve ¿Por qué te tiras? Uy Tío, ¿cuál es mi otro vicio, güey? Pegarle a mujeres Nada te creas Nada te creas Púrale Espérate, güey, no tengo armas Espérate, espérate, espérate 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 Fui malo, fío malo Patadas, mi hijo Ups Pero hay que al buo Todo el tiempo Mira con razón, ahí está Tanto Uy Au No te voy a aplicarle el puñetazo, mi hijo No tengo vicio Au Güey Güey, no entiendo por qué hacen un ataque en el aire, güey No entiendo A ver, paté Se me olvidó que este no es Mortal Kombat Ah Uy, sí A A A A A A A A A B Ay ¿Qué Pazo, güey Ups Quítese Ja No, ya Que viene el changuito, güey No quieres Uy Hala Calme Calme Orale Orale Eh wey Nampak Sima Orale Nampak Nawat VAPO POR CULO VAPO POR CULO VAPO PUBLAS VAPO POR CULO VAPO POR CULO Orale Es que güey le empiezo a pegar así a mover el joystick Perdón Uy Mira Güey se escucha A ver, pate, 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 pate Tiempo, tiempo Espérate, espérate Simón, no sé qué va a ser Que te esperes Todo el audio, todo el chat, ok Nivel del micrófono Espérame, espérame, espérame Es que te estoy modificando esta cosa Simón, espérate Es que esto es lo malo, güey Que tengo que modificar un montón de cosas Configuración de audio compartido Aquí está Mames ¿Verdad? Orale O sea Sí, güey Es que no sé cómo Cómo de este Lo tengo compartido, güey De hecho le quité todo el volumen, güey Ahora se escucha Checa Ah, espérate Déjale bajo esto Espérate A ver ¿Ahora? Ahora Sí, de hecho De hecho me dan ganas De checarme un pinche tutorial Me dan ganas De checarme un pinche tutorial Justo el micrófono Aquí está Aquí está Este man Mira, pues Espérate, güey Espérate No Órale Uy Te vas a cagar Va, tiró Eso Lo 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 Espérate Espérate Si quieres Sigue me matando, güey Yo voy a mirar un puto tutorial Una guarda Que me pida Estame en Pues empecé Puse en PC4 Ahí voy Este man Tu Tu, 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 tu Ahí está Pues sí, mongu Es lo mismo Mira pues Ah, vale Espérame Simón Cálmate ¿Qué, güey? No, güey Estoy mirando el video Simón ¿Ahora se escucha? ¿Se te escucha? ¿Se te escucha? Ah Grupo público Espérate Ajuste Ajuste el micrófono No, esto no Mezcla de audio ¿Ahora? A ver Otra vez Sí, man ¿Ahora? Me vale Yo lo voy a intentar Me vale Yo lo voy a intentar Hasta que se me acabe El ché directo Ah Cálmate, cálmate No No Sí, güey Sí, güey Se te escucha bien Bajito Esteve Sí, güey, es lo mismo que hace, pero... Ah Fuck Sí, es que hace lo mismo, güey, hace lo mismo, solo más que tengo algo que aquí no concuerda, y es esta cosa, estándar alfa, no Audio del grupo privado, ok, dar privado Estoy mirando cómo la tiene este bata Jorge, se te escucha A ver, deja checo esto, lo de configuración para que... Aquí está, ajustes Vamos a configuración, transmisión O sea, te puedo invitar así al directo, pero no sé cómo Me parece lista La plástica, transmisión de audio compartida Sí, los videoclips, transmisión incluye el audio de los jugadores del grupo, permitido para compartir sus voces Esto no le da... Güey Quiero que hagas algo Vete a tu audio Vete a tu configuración de audio Ahora, súbelo hasta el tope Mira Vete al grupo, vete a donde estamos en el grupo ¿Dónde se aparecen unos micrófonos? Ok, te vas ahí, güey Te va a aparecer en plan configuración de grupo La aplastas Y te va a aparecer ajustes del nivel micrófono Ajá ¿Cómo lo tienes? ¿Bajo o subido? Todo, todo, todo Todo, súbelo, todo Sí, sí, bueno Ahora, la hora de la base para la... Y cuando ya esté todo, la prestas a X para que se confirme Ahora, la hora de la base para la... Y cuando ya esté todo, la prestas a X para que se confirme Sí, güey, ya se escucha Ahora, la hora de la base para la... Y cuando ya esté todo, la prestas a X para que se confirme Sí, güey, ya se escucha Ahora, la hora de la base para la... Y cuando ya esté todo, la prestas a X para que se confirme Sí, güey, como que se andas, se repite esta cosa Sí, güey, como que se andas, se repite esta cosa, ¿no? Sí A ver, pues selecciona tu personaje No, no Estás mal, estás mal, estás mal No, sí, 62, 59, 38 Pues no Sí, o sea, tú vas a crear el de este El crear la sala, tú Semen ya tiene todo hecho Este, men No va Uy, cuánto Otra vez a parar el pinche directo No va a estar